bienvenidos a un nuevo vídeo este último capítulo del 2017 nos dejó más dudas que respuestas ya que no supimos qué pasó con enid y aaron en ocean side aunque pues al grupo de alexandria ya se le hizo costumbre ir a saquear ocean side y ahora no veo que puedan obtener muchas armas de ellas ya que anteriormente ya las habían saqueado y espero que también en febrero ocean side se una a la lucha en contra de negan y no solamente se queden viendo y aunque esta parte yo siento que ya ahora es muy difícil pues con la muerte de natania ya no creo que se unan aunque no está confirmado si está muerta o sólo quedó herida podría ser que sólo esté herida no lo sé porque no vimos así a una natania caminante para decir no pues ya se murió y bueno a pesar de todos los esfuerzos de las tres comunidades para derrotar a negan no fue suficiente y ahora el reino y alexandria han caído y están prácticamente en ruinas de alexandria pues quedó todo incendiada y el reino pues aunque llegó ese kill y salvó a los ciudadanos pues lo que vendría siendo la comunidad quedó devastada sólo queda hilltop y aunque hilltop produce muchas cosas yo siento que no va a ser suficiente para alimentar a dos comunidades más aunque tampoco es que haya muchos sobrevivientes de las dos pero no me parece tan buena idea tampoco que en hilltop tengan ahí a los salvadores de rehenes puesto que eso hace que tengan ahí al lobo adentro prácticamente ya que donde los tienen encerrados no es una prisión muy segura y pues en cualquier momento se pueden escapar aunque tengan vigilancia y todo en un momento de distracción de los guardias o si tienen un ataque de los salvadores pues ellos podrían contribuir con el ataque adentro y ahí vemos también que gregory sigue encerrado con ellos también aquí vemos que maggie pues sigue en su papel de luchar en contra de los salvadores aunque yo siento que no le va a alcanzar lo que tienen hilltop para acabarlos también lo más impactante de este capítulo pues fue que carl fue mordido por un caminante aunque no se vio en ningún momento cuando lo mordieron o si de fegas fue un caminante o lo mordió alguien o un animal o otra cosa simplemente ya vemos que tiene la herida y se le enseña a rick y en un momento dado pues si se ve 80% ya con un pie en la tumba pero yo siento que podría haber aquí una teoría bastante interesante en la que carl consiguiera inmunidad ya que él desde muy pequeño estuvo expuesto al virus de los caminantes y podría haber generado obtenido alguna resistencia en contra de esto y así estaríamos más cerca de una cura al respecto de los caminantes del virus y él podría ser la respuesta y también si sigue vivo eugene podría fabricar una cura o al menos una vacuna o algo que hiciera que ya el virus no se siguiera esparciendo aunque también podría ser la otra teoría de que carl muera y ya ahí quede aunque en el cómic carl es un personaje bastante importante de hecho pues él es podríamos decir que el personaje principal en el cómic ya que rick puede morir y todo pero él es el que sobrevive de hecho hay un boceto de un carl ya viejo con su parche en el ojo y todo que sobrevivió a todo básicamente pero ese solo un boceto que se publicó y no hay nada confirmado de si se va a ser realidad esa historia o simplemente fue un momento de inspiración del artista lo mismo que con negan que primero habían dicho que era un vendedor de autos y luego lo cambiaron a maestro de escuela y ya le inventaron toda una historia en el cómic la de here is negan que bueno al menos yo ya leí pero me hace me hace raro como que no se deciden primero negan vendedor de autos y luego maestro de escuela que extraño también en el cómic explican el origen de lucille y todo eso pero siento que no se vale que primero hayan dicho que era una cosa y luego lo cambien a otra lo mismo podría suceder con carl y también tomemos en cuenta que la serie algunas veces ha tomado rumbos muy diferentes al cómic como en esta ocasión que quien moría aquí era andrea y ahora lo pusieron a carl bueno es una teoría que carl va a morir y también de carol que hemos visto que ha sobrevivido hasta ahorita y en el cómic pues ya tiene rato que se murió y así con varios personajes entonces pues yo creo que cualquiera de estas dos cosas podrían ocurrir ya sea que sobreviva o sea el primer inmune al virus en la serie y bueno pues la cual sea el camino que decidan tomar no sabremos el destino de carl hasta febrero del 2018 pues en los avances del próximo capítulo no vimos a carl ni muerto ni vivo con lo que sólo nos queda esperar ya que la tumba en la que rick estaba arrodillado podría ser de cualquier otro habitante de alexandria o incluso de otro lugar y tampoco es que en la tumba hubiese una referencia hacia carl como su sombrero o el parche o la camisa esa de cuadritos que siempre andaba usando o sea no hay algo que diga no pues si es la tumba de carl y bueno esta fue la última mini opinión de the walking dead de este 2017 pasen muy felices fiestas y nos vemos en febrero walkers bye